y muy buenas a todos chicos y chicas aquí anamino y comentando un nuevo vídeo en minecraft y bueno es para informaros de una noticia que han dicho los creadores de minecraft y bueno han dicho que van a sacar una película titulada minecraft vale en los cines la película no sé de bueno es de minecraft vale pero no sé cómo de qué irá vale porque dicen que no van a ser lo que va a ser siendo los personajes estos de minecraft sino personas que interpretan personas de carne y hueso vale que interpretan los personajes de minecraft o esos tipos de cosas vale y bueno pues han dicho eso vale que no saben que para qué año para qué día o para qué mes lo sacaran la película vale pero dicen que lo han interpretado personas de carne y hueso vale y bueno tengo ganas de ver esa película a ver cómo irá a qué personas interpretan por ejemplo por ejemplo un creeper vale o algo así vale me entra un poco de curiosidad vale pensar digo hombre si está bien la película pues sería como el juego vale porque el juego ya tiene unos 100 millones de personas ya enganchado a este juego vale yo soy una de ellas vale bueno tampoco es que esté cada día enganchado al juego pero está bien está divertido el juego vale ya tiene más de 100 millones de personas vale 100 millones de personas muchas personas vale yo digo si triunfa la película pues va a ser de mucha ilusión vale posiblemente saquen otra después pero nada eso es lo que han dicho vale para informaros de eso vale que posiblemente para finales de este año para el año que viene tengáis una película de minecraft de otra manera si cuando anuncios la saquen yo la voy a ir a ver vale y yo comentaré que me ha parecido vale nada les voy a decir eso espero que haya servido esta información de algo vale y nada nos vemos en el próximo vídeo de información y noticias un saludo y nos vemos en la próxima adiós y 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